Hola chicas, en este vídeo os traigo otro tutorial de San Valentín de uñas con lacitos muy fáciles. Desde la página Born Pretty Store me mandaron estas tres decoraciones para las uñas. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de información y el código de descuento. Yo voy a usar las perlitas para hacer los lazos. Primero pintaremos todas las uñas de color salmón. Y con un punzón aplicaremos las perlas que os he enseñado antes para formar un lacito. Para formar el lazo vamos a crear un triángulo, tal y como estáis viendo en el vídeo. Y una vez tengamos este triángulo, haremos el mismo triángulo pero en el lado contrario. Y en el resto de las uñas aplicaremos tres de las mismas perlitas en el inicio de la uña con un poco de esmalte transparente. Y bueno chicas, este es el resultado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!